Actualmente tenemos monitoreado 758, pero de enero a la fecha se han entregado en capital 310 botones y en el interior unos 121 botones, así que es una cifra importante. Al confirmar la cifra de botones antipánico entregados durante este año, la Secretaria de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Claudia Martínez, señaló los avances en la materia y afirmó que las mujeres se están animando a denunciar más. En ese sentido, se refirió al sistema de pulseras duales que la provincia estudia aplicar en los próximos meses. Estamos trabajando en un avance tecnológico, vemos que el botón hoy queda limitado a una escasa población y solamente sirve en caso de contacto visual con la víctima, con el agresor. En cambio, el tema de las pulseras duales la van a llevar tanto el agresor como la víctima y cuando estén aproximándose va a tener una alerta, una alarma en la policía y en el centro de monitoreo del polo de la mujer, donde vamos a poder prevenir el encuentro entre la víctima y el agresor. ¿Podrían estar listas para este año? Sí, seguramente van a estar listas este año y de manera muy rápida. El día viernes viene una funcionaria nacional a mostrarnos unas pulseras que ellos están evaluando. Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Justicia y seguramente va a estar dando detalles de estas pulseras. También estamos viendo con empresas de Buenos Aires, con desarrollos tecnológicos de Salta. Hay un sinnúmero de tecnología, pero bueno, eso lo debe decidir un equipo de expertos. La funcionaria indicó que también se estudian otros sistemas de alerta de alcance masivo, aprovechando el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones para celulares. En paralelo estamos trabajando en unas aplicaciones que pueden ser de uso masivo y que se dan en un montón de compañías telefónicas, que mucha gente lo usa, sobre todo los papás, para el cuidado de los hijos adolescentes, o a veces para el cuidado de una vivienda donde se puede geolocalizar la persona que está con ese aparato y esa aplicación y podemos seguirla y acompañarla. Es una alternativa más a todas las medidas de protección.